La presentadora de televisión Kiara Romero es reportada como grave, luego de sufrir una caída desde un tercer piso en la unidad habitacional en la que se encontraba. A través de un vídeo pueden verse las fuertes imágenes. El momento en que Kiara Romero cae circula en redes sociales y estremece al espectador, por ser muy fuertes. Kiara Romero, originaria de República Dominicana, se estampa contra el suelo. Las imágenes se obtienen a través del sistema de seguridad del lugar donde vive la presentadora. Según reporte en distintos portales de noticias, al momento no se informa sobre cómo es que Kiara cayó de tal manera. ¿Qué pasa con Kiara? El primer diagnóstico señala que sufrió graves fracturas en las cuatro extremidades de su cuerpo, por lo que su estado de salud es delicado. En redes sociales destacan que la presentadora había escrito varios mensajes que dejaban entrever que en los últimos días estaba atravesando un mal momento en su vida. En esta nota. ¡Suscríbete!